¡Ey bienvenidos a este nuevo vídeo! Soy Mikecrack ¡Hola chicos! Y estamos en un nuevo juego que va a ser muy divertido ¡Hola! Nos encontramos con Timba y Trolli, aunque aún no han aparecido porque este juego va por turnos en... Monta a tus amigos ¡Hala, pero no me montes a mí, eh! Tienes que montar la cabra ¡Hay que montarse! ¡Ay! ¡Tápate Mike! ¡Tápate! ¡Pero qué tienes ahí! El rabo perruno Es que creo que he venido del gimnasio y estoy mamadísimo. Lo que va a este juego es de que hay que trepar, es un poquito difícil, hay que trepar y conseguir cada vez llegar más alto, ¿vale? Cuando se termina el tiempo, pues nos dejan ahí fijos y entonces ahora va Trolli Trolli, tienes que montarme. Ahora me toca a mí Oye, pero yo no estoy costumizado como tú Pues porque yo me lo he currao ¡Pero si te quedas! ¡Trolli, tópate por dios! ¡Cuidado, cólgame con eso! ¡Que no me toras públicos! ¡Quiero tener un tanga! ¡Trolli, no me gusta tu pepino! ¡Jajajaja! ¡Darte, darte la espalda un poco! ¡Anda! ¡Como tu madre! En vez de darte el pecho, te va a la espalda ¡Eh, que se me acaba el tiempo! ¡Corre, corre, corre! Si tenéis que estar muy atentos del tiempo, porque si nos gasta os perdéis Venga, Timba, vamos, confiamos en ti ¡Eh! No, no, es que no te quiero enganchar ahí ¡No te quiero enganchar! ¡No, de mis nalgas, no! ¡Timba! ¡Timba! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí tú no me puedes tocar! ¡Ahí, ahí! De la cintura, de la cintura está bien ¡No, no, no! ¡Que me ha confundido! ¡Te te he cogido! ¡Te lo he ido! ¡Te lo he ido! ¡Te lo he ido tu partido! Agarrar, agarrar ¡Ah! 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 Ya está, ya está, ya está, aguanta, ahí está, ahí está ¡Estoy perfecto! Tenemos que pactar una serie de reglas, eh Hay que pactar una serie de reglas La primera regla es que no vale morder ni arañar Y no vale coger los gataplines Eso es Hay que respetar, hay que respetar No se puede poner la cola en la cara Ni, ni agarrarse de donde uno no deba ¡Uy! Vale, vale ¡Eh! 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 Estoy bien, estoy bien ¡Cuidado! Me vas a tocar lo que no quiere ¡Ah! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bien! ¡Uh! ¡Hala! Hay muy poco tiempo ¿Cómo viene poco tiempo? ¡Eh! ¡Vamos, Trolli! ¡Me acaba de fijar! ¡Me acaba de fijar! ¡Trolli! ¿Qué haces cambiando el suelo? ¡No sé! ¡Me estoy haciendo un lío! ¡Calla! ¡Que me pongo nervioso! ¡Vamos! ¡Enganchate de los perros! ¡No! ¡Que hemos ido al gimnasio todo este tiempo para algo! ¡Eh! ¡De ahí no! ¡Que no sube! ¡Que me estás dando una nalgada! ¿Por qué estos son calvos? Eso no importa, lo que importa es por qué no sube Trolli ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahí, ahí, ahí! Que me he fijado que si te sobra tiempo te lo dan para la siguiente partida Trolli, Trolli, ¿Qué estás haciendo? ¡Trolli, Trolli! ¡Ahora! ¡Ahora lo que nos ha machado! ¡Trolli! ¡Aaah! ¡Trolli no! ¡Se ha puesto muy contento, Trolli no! ¡Se alegra de verte! ¡Siii! ¡Se ha alegra mucho! ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Has estado un tiempo tomando el saldo? ¡Eh! ¿Por qué salta? ¡He bronceado ahora! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Que por qué salta? ¡Que no puedo! ¡Pero Timba, ¿Qué haces? ¡Que se puede saltar! ¡Timba! ¡Timba, a ver! ¡Pero solo el brazo! ¡Agarra el zorrito a la cabra! ¡Vamos! ¡El trasero a la craba! ¡No! ¡A la craba! ¡A la craba! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ya estoy! ¡Venga! ¡Quinte segundos! ¡Corre! ¡Corre quinte segundos! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Bien! ¡Que lo consigues! ¡Que lo consigues! ¡Lo tiene! ¡Lo ha conseguido! ¡Sube! ¡Sube el brazo! ¡De milagro! ¡Ay! ¡Que! ¡Que ya pierdes! ¡No! ¡Porque! ¡Yo no voy a perder tanto tiempo como Timba! ¡Que ha perdido mucho tiempo ahí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Si me agarro a mi mismo no es pecado! ¡No! 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 ¡Es tu cuerpo! ¡No! ¡No! ¡Cállate! 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 ¡No he perdido! ¡Cuidado! ¡No! ¡Cuidado! ¡Que se me cae! ¡Bien Mike! ¡Sigue así! ¡Se te ha puesto del asco! ¡No! ¡No! ¡No me da tiempo! ¡Creo que podemos decir que has quedado eliminado! ¡No! ¡No! ¡Norilo! 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 ¡Eres Thanos! ¡Vamos! ¡No sé! ¡Me estoy haciendo un lío ya! ¡Me pongo nervioso! ¡Eres Thanos! ¡Trolino! ¡Titanos! ¡Hala! ¡Si! ¡Si chasqueas se quita la mitad de los jugadores que están ahí! ¡Si! ¡Eres Thanos! ¡Y te cuelga un plátano! ¡Troli! 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 ¡Cuidado cuando te apoyas la cabeza! ¡Troli! ¡Troli! ¡Troli ten cuidado! ¡Madre mía! ¡No frescas! ¡No frescas trasero! ¡Que me he quedado atascao! ¡Que me he quedado atascao! ¡Que me he quedado atascao! ¡Que se queda ahí enganchado! ¡Que sube! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡No muezo alto! ¡No muezo alto! ¿Por qué Trolli no tiene tres piernas? ¡Jajaja! ¡No sé! Soy un trípode ¡Yo soy un Black Panther! ¡Jajaja! ¡Pero que voy! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¡Que va! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Eh! ¡Que voy! ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cuidado! 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 ¡Es bellísimo! ¡Jajaja! ¡Que no va niño! ¡Cuidado! ¡Timba! ¡Timba! ¡Cuidado con donde pasas! ¡Que tienes la boca muy abierta! ¡Que me quedo aquí enganchao! ¡Que me quedo aquí enganchao! ¡Hemos dicho que agarrarse a uno mismo no era pecado! ¡Así que está bien! ¡Mira que contento está Trolli! ¡Eh! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Aguanta! 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 ¡Sube un bloco! ¡Aguanta! ¡Te voy a dar a mis brazos! ¡A ver! ¡De milagro! ¡De milagro chaval! ¡Venga va el pro! ¡Va el pro! ¡Va el pro! ¡Va el pro! ¡Otra vez! ¡No perro! ¡No Mike! ¡Aquí si es que has acabado ya tu partido! ¡Pero que es que este no se agarra este tonto! ¡Es que era solo la reserva! ¡Como veo el caso! ¡La reserva! ¡Que si! ¡La reserva 22 segundos! ¡La reserva es como el tiempo que hemos ahorrado entre todos! ¡No! ¡Aprendió! ¡Aprendió! ¡Agárrate Mike! ¡No gaste mi tiempo! ¡Que no se agarra! ¡Que no se agarra el tonto! ¡No le gusta! ¡A la calva! ¡A la calva! ¡Suelta la mano! ¡Al bice! ¡Ahí! ¡Agánchate! 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 ¡Me hago picudo! ¡Oye! ¡Me he hecho! ¡Me he hecho a gusto! ¡Me he hecho a gusto! ¡Me he hecho a gusto! ¡Vale! ¡Lo agarro! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Oye! ¡Que te ha dado poco! ¡Troling que te toca! ¡No! ¡Que me ha quedado con el impulso! ¡Que me hago un lío para empezar! ¡Es que es un poco lioso el juego! ¡Vamos calvo! El juego es bastante complicado de jugar porque tienes como que agarrarte con cada mano y si sueltas la equivocada te caes ¡Te has fijado! ¡Te has fijado! ¡No! ¡No! ¡Está muy abierta! ¡Agárrate algo! ¡Agárrate algo! ¡Agárrate algo! ¡No! ¡Ya he perdido! ¡Pues eso! ¡No! ¡Pues eso! ¡Pues lo que hiciste! ¡Uhh! ¡Que le haces a la cabra! ¡Que me dio te duleo! ¿Quieres monta a tus amigos? ¡No montate la cabra! ¡Pues eso! 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 Cierra la boca Cierra la boca No comparte la comida No comparte la comida No me tengo miedo nervioso Mike tampoco comparte salchichón Venga Trolli que ya lo tienes Te quedan 20 segundos de reserva Como que no pero que haces Es que es muy dificil Pero trepa Estas abajo Trolli 10 segundos Eres lamentable 5 4 3 2 1 Eliminado Tio pero has ido contento a casa Si pierdes gano yo En serio Oye ahora estas mas palidito otra vez Y si gano gano yo Si ganas tengo yo otra oportunidad de superarte Ah vale pues te voy a enganchar aqui De lo de la tetilla Yo que no vea nada Tu dame la espalda Eh que yo no me engancho como Trolli No me he probado el nervioso Estas pasando la piramide de Trolli De los de Trolli No hay engancho Agarra Agarra Agarrate a mi Así Así De trasero en trasero chavales De trasero en trasero No vale Que pro Thanos estas tonto Estas tonto Thanos En vez del guantelete del infinito Tienes el brazalete del infinito Y el pepino del infinito El platanete del infinito Un platanete para dominarnos a todos Vamos Thanos Yo ya lo he pillado Yo ya le he pillado el truco Cuidado No vale agarrar de ahí Si vale Al pepino Ahí Eso no vale No se puede tocar ahí Tío Has llegado Pero en una partida te has violado Las normas y a mi Venga me toca que estamos haciéndolo bien Timba y yo somos profesionales De montarnos a nuestro A ver Vamos vamos No 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 me caigo Ahí está El truco es pillar como inercia Si pilla la inercia vas mas malísimo Mira mira Que estoy muy fuerte No 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 Que eres muy bueno Que se cae Cuando no estoy editando estoy así en plan 1 2 1 Uy como me he quedado Estas mamadísimo Estoy mamadísimo me he quedado ahí como zumba en el aire Venga va que yo tambien se hacer eso Mira En el aire Quereis perder ya soy muy pro no vale Pero no te gustan las vistas Nuestros cuerpos esculturales Sube timba Vamos mira 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 Pobre cabra lo que tiene que aguantar Pobre cabra que se va a ir Que estoy intentando coger la inercia esa que dices tu y no puedo Se puso nervioso Se puso nervioso timba Pues hazlo como lo has hecho hasta ahora Inercia vamos Inercia 10 9 8 7 Oye no cares ahí Pero que es uno mismo Que uno mismo esta permitido Pero no agotes mi reserva Vamos Creía que iba a superarme por el pepino Sabes porque se ha tumbado acá arriba ahí Vamos vamos La reserva Es que tengo el pepino mas grande que tu Vamos May a ver que tal ahora Bueno me sabra que verlo Esto me juego el pepino el honor Vamos vamos pepino Que no he estado entrenando 3 años perrunos En el gimnasio Para que venga una timba Mira te voy a ganar mas por el pepino Pero que lleva hacks Por el pepino te va a ganar Mira asi asoma pepino asoma pepino No Mike asoma el pepino A base de cebollete Ya me he doeshalo Como en la discoteca Que mae Te gane el pepino que no te gane No me he tocado la panther Y tiene el pepino mas grande Aver aver Haz de hacer una dura decisión Que prefieres Dura esa decisión es la que te voy a poner a ti Comerte la partida O sentarte en la partida Que no, que no, la dura decisión, lo duro es lo que te voy a poner yo en la cara, ya verás Oye, Trollino, dile algo Pero quiero decirle, la rodilla, la rodilla Ah, la rodilla, la rodilla, pensaba que hablabas del platanero Eh, le llego, le llego Llega el pepino, llega el pepino Que lo supera, que lo supera con el pie Con el pie Oye, que me ha puesto, te ha puesto muy cerca de mi, eh Si, es que me ha gustado mucho el pepino ese que tiene A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Agarra, no, 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 no Que se me ha ido, fuera, no, 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 la inercia Se me va, se me va, se me va Que uno se me hace la película, Troya, no Por? Porque menuda habilidad que tienes Menuda olla Que ida de olla, tío Diez segundos, puedo, 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 puedo Te pongo la manita para abajo porque vas a pillar Que no, que no, que en diez segundos se llega, en diez segundos Eh, que vas a enganchar el pepino Vamos, no me han hachado Se llega un segundo, un segundo Porque me han dieciocho horas y se había acabado Eh, la reserva, la reserva Mi tiempo de reserva, llegué, llegué Uuuuh, ha llegado Que entramos con Dios Pero moriros ya de una vez Mira, esto estoy Es que también puedo poner caritas Uuuuh, dislike, dislike Uuuu, estás a pillar Eh, eh, no dislike, no La cabra La cabra Vale chicos, dar todos likes al video para que no se ponga nervioso Quiero ganarle, quiero ganarle sin que se ponga nervioso En plan Que no pueda excusarse en nada Vamos, que llego eh Pero que si te caes No pasa nada, eh Soy el timba Miragroso No, no, no Venga, cuanto privado, ¿por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? Vienen que cuanto más alto está Más alto es la caída Nooo, ya he perdido Ya he perdido Me estoy poniendo nerviosísimo Ahora sí que sí No, 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 no No sale de ahí, eh Venga, ahí, ahí No te ha molido la cabra Te ha molido la cabra No, no, se ha puesto No, no, se ha puesto No, no, no Que me tiro un pedo Que me tiro un pedo Cierra la boca Cierra la boca, eh Se te va a colar todo dentro Que asco Es que no puedo cerrarla Es que lamentable Que lamentable Trolli no perdió más arriba, eh No, no, no No, no No, no No, no Será este el momento del Movimiento Perruno Gané Quiero que todo el mundo recuerde Como os gané Por mi gran Rao Perruno Que hubo una ronda Que fue determinante Mira, 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 mira Que, que, que Que calidad Minecraft gana Bueno, bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo Si os ha parecido muy obsceno Y os ha traumado la vida Pues Perdonarnos Para la próxima vez tendremos más cuidado Pero bueno, si os ha gustado Dadle like Y dejadnos por los comentarios Si queréis que repitamos este título Nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Olé tu rabo! ¡Adiós! ¡Olé tu rabo! 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 ¡Olé tu rabo!